Ellos dicen que son hermanos, al final morder las manos, ninguno es puro, na' to' tito sale en gusano. O, 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 o. Veo, 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 veo que quiere mi funeral, yo que ando con Dios y el valor nunca se va. O, 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 o. El metal siempre tengo en la cintura, no intenten forzar que ninguno son maleantes. Ninguno son maleantes. Oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ho, 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 now ho, ho, oh. El menor mangó una gló y se sente un boss. Como ser pequeño en la ciudad de Dios. El reloj marcó las tórias que hay tú más relegueras. Mala, puta mala, sé que salva, sé que pueda Me quito el seda, la policía anda en Moneda Y comentas adiós, eso es lo que queda Paquetea, paquetea, pa' que otro te vea Que nada te lleve para mí loco cuando tú te muera En la calle otro mundo de madrugas La menor para ruchis, para endrogar Ya nadie roba por necesidad Es que este mundo tiene mucha maldad Oh, 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 oh Ay, moro, en la costa, muchos quieren ponerse la corona De que el chanacito lo detronan Pero no fue un paywayo que me esté de criú Rincones, callescones, los corrimos de R Haciendo misiones, estando cachados, frenando Puerto de la esquina, volando los platos Por villa con cargados de la harina La esquina está caliente, los monos están picantes Todo el mundo anda duro en la calle Ay, no quiera que se ametrallen Que los siguen no están dando detalles Tranquilo, se deja tranquilo Porque ahora sorprende yo no supe timo a nadie Muchos se quillan de maleantes Y cuando les tengo a tirar a esos nene Hay que ponerle pamper BJ Prosser VJ Prosser Oh, 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 oh